El mensaje de Jesús para hoy está en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sí sabemos que están por venir tiempos trascendentales, en los cuales tendríamos que hacer frente a la pena de muerte. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que algún día se llegue a tal extremo? ¿Crees que podrás enfrentar la pena de muerte antes que ser infiel a Dios? ¿Tienes fe suficiente como para soportar el dolor, el hambre y la persecución? En ocasiones los niños y también los adultos no pueden dormir de noche porque han oído demasiados detalles aterradores referentes al tiempo de prueba. Pero no olvidemos el Salmo 91. No olvidemos que Juan Jus y Jerónimo de Praga cantaron en el momento de martirio. Pregunto, ¿alguna vez por descuido te has quemado un dedo con el fuego de la cocina? ¿Te pusiste a cantar por ello? Por supuesto que no. No hay duda de que los mártires actuaron como lo hicieron porque los sostuvo un poder ajeno a ellos. Sin embargo, el valor de un mártir se recibe de Dios solo cuando es necesario. Es imposible saber si ahora contamos con valor suficiente como para afrontar el martirio. Los que tienen el sello de Dios y son fieles a Él y a su día de reposo no podrán comprar ni vender. Serán tiempos difíciles, pero el Señor dice que se les dará su pan y sus aguas serán seguras. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado esa promesa ni su descendencia que mendigue pan. Sobre sus cabezas penderá un decreto de muerte, pero Jesús dice a cada uno de sus hijos, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida y literalmente quiere decir la corona que es vida. Por otra parte, los que acepten la marca de la bestia sufrirán las siete últimas plagas y acabarán finalmente en el lago de fuego donde serán aniquilados. Dios puede proteger a sus hijos fieles. A veces repetimos las promesas de su palabra sin meditar en su significado. Pero ya no lo haremos así cuando debamos afrontar las escenas finales de la historia de este mundo. La promesa es, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Notemos que el salmista está hablando de las plagas. Dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Es que las promesas del Señor son seguras, amigo y amiga. Y comprenderlas y aceptarlas por fe es una mejor manera de vivir.